La verdad que para nosotros es un día muy importante tener la posibilidad de inaugurar este Club Social y Deportivo acá en Lago Marcino. Para nosotros es una enorme satisfacción de haber cumplido con un compromiso que asumimos con el pueblo. Yo me acuerdo el día que vinimos acá, el primer día que pusimos el primer ladrillo, decirle a los vecinos que las obras empiezan a tomar sentido cuando el barrio las toma como propio, cuando los chicos las toma como propio, cuando nuestros adultos mayores las toma como propio, cuando esta familia la toma como propia. Y hoy llegar a la inauguración con más de 400 socios que ya pueden disfrutar de este Club a partir del día de hoy, lo cierto es que lo que marca es la decisión que tomamos en su momento, junto con Santiago, junto con Paula, de tener un proyecto político que mire realmente cada uno de nuestros barrios. Después de tantos tiempos y momentos difíciles que vivimos, estar hoy concretando un compromiso y un sueño que teníamos junto a la comunidad del Lago Marcino, marca la importancia que tiene de organizarse, de creer. Esto fue un sueño de muchísimo tiempo, de muchos vecinos, que nosotros con Federico, con Paula y todo el equipo, lo que hicimos fue escuchar a esos vecinos y llevarlo adelante. Hoy queda, por parte de los vecinos, apropiarse a este lugar, sentirlo realmente como propio. Es un espacio que está pensado para todos. Hemos tenido la prioridad en nuestro inicio de gestión de empezar por el Lago Marcino. La comunidad quizás, la localidad más postergada, donde las obras nunca llegaban, hoy estamos inaugurando este espacio que es tan importante para toda la comunidad. Hoy es un día de mucha alegría, de mucha emoción para los vecinos y vecinas del Lago Marcino, porque esto es más que un club, digo, este es un lugar donde nos van a permitir encontrar a la familia, que los chicos de las escuelas públicas puedan venir y hacer actividades deportivas, culturales, artísticas, que aquellos jóvenes que todavía los tenemos parados en las esquinas de nuestros barrios, los podamos ir a buscar y contarles que acá hay un Estado presente, hay un Estado que los quiere acompañar, que tiene un proyecto de vida para ellos. También es importante remarcar la articulación con el gobierno nacional y provincial. Esto es una obra que nosotros planteamos a la provincia de Buenos Aires, con el Fondo de Infraestructura Municipal. Por eso, para nosotros, poder articular con la provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof, con el ministro de Infraestructura, Agustín Simón, que estuvimos inaugurando hace poquito la sala de atención primaria también acá, hace justamente a la importancia de un Estado presente, de un Estado como proyecto político nacional, provincial y municipal, que se planteó el desafío de empezar por los últimos para llegar a todos. Gracias.